El Consejo de Seguridad explicó hoy cómo son utilizados los fondos de la contribución especial. Hasta la fecha, más de 50 millones de dólares se han recaudado. Veamos. Durante 2016 se recaudaron 57 millones de dólares en concepto de la contribución especial y el aporte de los grandes contribuyentes, de los cuales se han ejecutado 46 millones. Así se informó en el Consejo de Seguridad. Los fondos fueron destinados para el pago de bonos, prevención de violencia y a la persecución del delito. Una orientación de los recursos en una concepción integral tal como lo establece el Plan El Salvador Seguro. Para el caso, a la PNC se le asignaron 19 millones, a la Fuerza Armada 9.4 millones y centros penales, 1.4 millones de dólares, casi el 100% de estos recursos para el bono trimestral que se le entrega a los agentes. En la Policía Nacional Civil lo más relevante fue la asignación para el pago de los bonos trimestrales al personal policial de la institución que en todas las asignaciones sumó 17 millones 351 mil 950 dólares. En primer lugar, tiene que ver con la entrega de bonos a los agentes de seguridad y tratamiento penitenciario destacados en los diferentes recintos penitenciarios del país. Esto fue por un monto de 1 millón 46 mil 711 dólares. También al Ministerio Público se le destinaron recursos. A la Fiscalía se le dio 2.5 millones que sirvieron principalmente para la contratación de nuevos fiscales. Estos tres refuerzos, el primero de ellos fue orientado para financiar la contratación de 100 nuevos fiscales que realizarán tareas específicas de los programas de seguridad. Lo restante se utilizó en labores de prevención de violencia en los nueve municipios considerados de alto riesgo, beneficiando a medio millón de personas. Con imágenes de Enrique López, informó Raúl Hernández.